... Buenos días, el jueves 12 de diciembre y hoy hablaremos del estado de varias zonas de la capital conquense. Los vecinos del Barrio de la Paz piden más inversiones en materia de urbanismo, pero no son los únicos. Lo veremos en unos minutos y les informaremos también sobre las distintas exposiciones y actividades culturales que acoge la ciudad. Comenzamos. Después de años de reivindicaciones, los vecinos del Barrio de la Paz han conseguido la ansiedad moción para la reforma de su vecindario. Todo esto ha sido posible gracias a las numerosas protestas de los vecinos y las denuncias interpuestas en el Ayuntamiento. El pasado 31 de octubre se aprobaba en el Pleno de Ayuntamiento de Cuenca una moción para la reforma urgente e inmediata del Barrio de la Paz. Los vecinos, cansados de la situación del barrio, realizaron numerosas protestas colocando carteles por todo el vecindario. Con 50 años de vida y con unos 5.000 habitantes, es uno de los barrios de Cuenca que menos inversiones ha obtenido en los últimos 18 años. Carecen de centro social donde reunirse y temen por la vida de sus hijos por la alta marginalidad que existe en él. Los residentes del barrio aseguran que las anteriores reformas no fueron suficientes en comparación con las realizadas en otros barrios. Por ello, esperan que esta vez el consistorio realice una mejora real e inmediata. La situación es deplorable y además continuada en el tiempo y a pesar de las quejas de los vecinos, pues muy poco escuchada hasta parece ser este momento. El AMPA de Padres y Madres del Colegio de la Paz también se ha unido a estas protestas durante estos años, declarando que las condiciones en las que se encuentra el barrio son perjudiciales para la seguridad de sus hijos. Estamos aquí en la puerta del colegio, por aquí pasan un montón de niños, todas las escaleras rotas, se han caído más de una vez, faltan papeleras, adoquines rotos por todos los sitios, la verdad que el barrio está desastroso en general. El alcalde ha asegurado que se está estudiando incluir la reforma dentro del Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Cuenca del 2020. Los vecinos esperan así conseguir de una vez esa seguridad que llevan años esperando. Sin embargo, las calles de este barrio no son las únicas que necesitan reformas. Muchas calles en la ciudad de Cuenca llaman la atención por el deterioro que presentan. De momento, el ayuntamiento no ha anunciado ninguna actuación. En el año 1996, Cuenca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, hoy en día este es el paisaje que se encuentra al pasear por sus calles. Fachadas, repletas de grafitis y numerosos deterioros son algunos de los problemas que se presentan en este municipio. Pongan en todas las casas o fachadas o así, no me parece bien. Propios establecimientos privados, si ponen que no se pueden poner carteles y lo hacen o dibujar un grafiti, ahí ya están incumpliendo una norma y ahí tendrían que entrar el ayuntamiento y la propia empresa privada. Baldosas agrietadas y pavimento irregular son responsables de caídas y lesiones en los habitantes de Cuenca. Aunque la mayor dificultad la tienen las personas de avanzada edad o con problemas de movilidad. Estas que pusieron tampoco son demasiado seguras. Y se levantan y te puedes dar cualquier golpe y eso. Y ya, claro, las personas que tienen una cierta edad, pues es un peligro. Esto provoca que no se pueda alcanzar una inclusión urbana propia de las ciudades del siglo XXI. Tenemos que ir los particulares al ayuntamiento a decir está el ladrillo roto, está esta rampa en mal estado, está nada. Son numerosas las denuncias que ha recibido el ayuntamiento durante años. Sin embargo, el paso del tiempo y de las legislaturas políticas no han conseguido solucionar esto sin convenio. Este 2019 que está a punto de terminar, hemos celebrado el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha conmemora esta hazaña con una exposición permanente que profundiza en el conocimiento de la carrera espacial librada hace medio siglo. La exposición 50 años en la Luna cuenta con variedad de modelos a escala, entre los que destaca una reproducción a tamaño real del interior de una nave de la Agencia Espacial Europea, que muestra los detalles del día a día de los astronautas fuera de nuestro planeta. A este habitáculo se suman una sonda espacial de Marte, modelos de un astronauta y de otra nave a escala menor y planos 3D de la superficie del satélite terrestre. Además, existe una sala dedicada a cómo los medios vivieron en la época esas misiones de exploración del espacio exterior. Periódicos, revistas y reportajes televisivos de hace cinco décadas se aunan para todo aquel que desee profundizar en el descubrimiento del espacio. Los 50 años de la Luna lo que nos quiere mostrar es el gran hallazgo que el ser humano establece en un periodo de tiempo muy corto para dar el gran salto de conseguir salir de nuestro planeta e ir a un mundo extraterrestre que sería la Luna. Esta nueva exhibición se suma a la existente sala de astronomía que cuenta con un mosaico que simula las constelaciones y al imponente planetario, uno de los mayores atractivos del museo que lo hace reconocible desde el exterior. Más allá de las maquetas, la sala cuenta con proyecciones en tres dimensiones e infografías didácticas que ahondan en el conocimiento astronómico tanto para adultos como para los más pequeños. El gabinete didáctico ofrece una programación anual a todos los escolares y hay una amplia variedad de talleres de astronomía para los más pequeños. El esfuerzo colectivo por sacar adelante esta nueva sala del museo invita a todo aquel que la visite, sea adulto o joven, a soñar con poder mirar algún día más allá de la Luna. También relacionada con la tecnología y el pasado tenemos otra cita en la Escuela Politécnica de Cuenca. Allí, una muestra de teléfonos desde los más antiguos hasta modelos de principios de siglo presentan un breve repaso de la historia de este invento. Desde su invención en 1876 por Graham Bell el teléfono ha supuesto un cambio radical en la comunicación. Las innovaciones tecnológicas han provocado que este aparato que en un principio se empleaba para comunicarse a distancia sea capaz de realizar múltiples tareas enviar mensajes instantáneos, acceder a Internet, hacer fotografías, reproducir contenido audiovisual e incluso sustituir las tarjetas bancarias son solo algunas tareas que los smartphones actuales pueden hacer. Con el objetivo de recordar su evolución la Escuela Politécnica de Cuenca ha albergado una exposición sobre teléfonos antiguos. La historia, digamos, es nuestro presente actual entonces conocer la historia nos va a nutrir para avanzar en nuestro futuro. En sus comienzos el teléfono se empleaba de forma exclusiva para realizar y recibir llamadas. En comparación con la actualidad sus funciones eran muy reducidas y su uso por parte de la sociedad era limitado. En la segunda mitad del siglo XX este invento se hizo más popular y accesible por lo que era más común que se encontrara en los hogares españoles. Un hito en la historia de la telefonía fue el surgimiento de los smartphones. El primer modelo se lanzó en 1992. Con el paso de los años han incorporado múltiples innovaciones en todos los aspectos. A día de hoy su uso con fines tanto laborales como de ocio sobre todo con las redes sociales han hecho que sea indispensable. De hecho, la UCLM utilizó las redes sociales para anunciar esta exposición. Pues yo creo que la mejor manera es a través de las redes sociales donde puedas dar a conocer y saber oye, pues mira, este fue el primer teléfono en mandar un mensaje de texto. Este fue el primer teléfono donde se hizo una llamada que la gente pueda entender y ver eso y que lo puedan reproducir aquí, en la exposición. Esta exposición de teléfonos antiguos se inauguró el viernes 22 de noviembre en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica. Los aparatos han sido donados a la universidad por una persona dedicada a coleccionarlos. Estos instrumentos de la comunicación se expondrán durante varios días. Y en otra zona de la ciudad, en el Centro Cultural Aguirre, se puede visitar estos días una exposición sobre el crimen de Cuenca, uno de los acontecimientos más sombríos de la historia de la provincia. Con motivo de la Semana del Cine, en la capital conquense se ha inaugurado la exposición de Soy el cepa, Estoy vivo, basada en el crimen de Cuenca, que en 1979 traspasó a la gran pantalla de la mano de Pilar Miró. Y ahora vuelve en forma de documental. Hubo una trascendencia más allá de lo propiamente local y que además sirvió de inspiración a una película que tuvo muchos problemas de exhibición en los años 70 y que marcó un poco la transición. Parte de la exposición muestra las portadas de todos los libros que se han escrito sobre esta historia. Ángel Luis López Villaverde es historiador y escritor de uno de los libros basados en esta historia. El supuesto crimen de Cuenca nunca sucedió. En Cuenca, además, el que se rodara y que llevara ese nombre provocó en su momento mucho malestar por eso de que se vinculaba a la ciudad y a la provincia con el crimen. Pero de alguna manera lo que se vino a demostrar con la película es que no había habido tal crimen. Lo que hubo es una desaparición de un pastor que dos inocentes tuvieron que confesar que lo habían matado por presión de la policía. En la exposición, que estará disponible hasta el 13 de diciembre en el Centro Cultural Aguirre, también se pueden ver fotografías de la película y de cómo se rodó. Esto ha sido por el momento más informativos en las noticias de las 9. Que pasen una buena tarde. Gracias.